¡Signori! ¡Signori! ¡Este puede ser el de... ¡Bienvenidos, caballeros! ¡Ganéis o perdáis! ¡Os aseguro que este va a ser vuestro juego favorito! ¿Señoras? El juego consiste en lo siguiente. Todas las damas del distrito llevan lazos. Vuestra misión es obtenerlos. Quien consiga más lazos antes de que se cumpla el tiempo estará un paso más cerca de la Máscara de Oro. ¡Eres un monito muy grandioso! ¡El amable es por los trabajadores de la ciudad! ¡Y la valla es un gran sabiduría! ¡El consejo de la Cámara! Debe de caer y caer y salga para los restos. ¡Y al éxito con las ciudades de la Corte de México! ¿Has estado bebiendo? ¡Que ha firmado un nuevo acuerdo con el rey para identificar tu responsabilidad! ¡Hay muchas formas de llamar! ¡¿Quién te has creído que eres? ¡Loco! ¡Qué guapo! ¿Te importaría darme un trabajo? ¡Hola, señores! ¿Puedo ir con vosotras? ¡No se encuentra ahí en el fondo! ¡El pie se expande con la ciudad como una! ¿Cómo estás? ¿Tenéis algo para mí? ¡Ven! ¡Ven! ¡Hoy os veo a todas y a todas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué guapo! ¿Te importaría darme un brazo? ¡Hoy os veo a todas guapísimas! ¿Puedo ir con vosotras? ¡Ya tenemos ganador! ¡Has conseguido más lazos que ningún otro! ¡Demostrando que eres el favorito de las damas! ¡Estás un paso más cerca de alcanzar la gran recompensa! ¡Hoy os ve! ¡Hoy os ve! ¡Ap Carolyn! ¡Esto debería curarse enseguida! ¡Aléjate, canalla! ¡Asesino! ¡Atención! ¡Un paso al frente! ¡Benvenuti! ¡Benvenuti! Las reglas del juego son muy simples. Capturar la bandera del vecino y llevarla a vuestra posición de inicio para marcar. Si el otro bando tiene la bandera, tendréis que derribarlos para robárselas. Si sois los primeros en capturar la bandera tres veces, la máscara de oro puede ser vuestra. ¡Un ciudadano! ¡Benvenido a la mesa! ¡La bandera del vecino, la máscara de oro! ¡Bienvenido a la bandera! ¡Aaah! ¡Oooh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Bienvenido a la bandera! ¡Bienvenido a la bandera tres veces! ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 Digo, amigos. Esta semana, casi nos quedamos. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Has capturado la bandera del enemigo sin perder la tuya! ¡Demostrando que eres un guerrero sin parangón! ¡El premio está cerca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no hagas más esas tonterías que te han traído. ¿Has cansado de clavarte los vijanos de los peligros? Las lluvias te roja los pies y se te quedan fríos y pegajosos. ¡Puede que sea el momento de entrar a los vijanos de los vijanos! ¡Mano trae la muerte! ¡Castigas a los vijanos! ¿Quién es el siguiente? Veamos quién hace el mejor tiempo y vence a sus vecinos. ¿Quién ganará? ¡Bembenuti! ¡Bembenuti! ¿Estáis listos para poneros a prueba en un juego de velocidad y resistencia? ¡Diversos obstáculos os aguardan! El juego es sencillo, pero terminar resulta casi imposible. ¡Empezad cuando estéis listos! El primer concursante que va a dar el récord estará más cerca de la Máscara de Oro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenuti, Lotatori! El juego es muy simple, pues solo tiene una regla. No hay armas. Luchad hasta que solo quede un hombre en pie. ¿Serás tú o tú? ¿Quién ganará la Máscara de Oro? ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el próximo? ¡Tenemos ya a otro competidor! Ahí está, coño. ¡Es capaz! Parece que este tipo se creó una especie de campeón. ¡Vamos, Dante! Demuéstrale lo equivocado que está. ¡Vamos, Dante! ¡Dante! ¡Dante! ¿Es que nadie más se atreve a desafiar a nuestro hombre? ¿Tenemos ya un ganador? ¡Bien! ¡Tenemos más combatientes! Así que queréis jugar duro, ¿eh? ¡Allí! ¡Allí! ¿De qué crees que vas? ¡Recordad que estáis entrenados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mantened vuestras posiciones como os han enseñado! ¡Mantened vuestras posiciones como os han enseñado a su glorioso y magnífico final! ¡Es hora de que el ganador reciba la máscara de oro! ¡Nuestro ganador ha demostrado ser el más veloz, el más fuerte, el más astuto, estratega y obviamente el favorito de las damas! Tras haber vencido limpiamente en los cuatro juegos, el ganador de la máscara de oro es... ¡El ganador de la máscara de oro es Dante Moro! ¡Enhoro! ¡Te veremos esta noche! Gracias.